Y aquí se termina este amor limosnero Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer, no? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se le sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Voy a esperarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora tienes olas Y aquí se termina este amor limosnero Me voy y descubrirá ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros seguimos Me doy la libertad De que vuelves en paz De tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero Te doy la libertad De que vuelves en paz De tu felicidad Saludcita, saludcita de la uva Vamos a olvidar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en paz Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo Si al vino dos terceros Le pido a Dios que vuelva Y si vieras Yo como te recuerdo Será porque a Dios te quiero Y estás oyendo sangrona Corajuda Greñuda Trompuda Guarachuda también Tóxica Tóxica Que yo creo que aquí en California No hay tóxicas Comparen ¿Usted cree, comparen? Sí A ver, ¿dónde están las tóxicas de eso? No, no, no Comparen Le voy a decir la neta A ver Yo veo bien poquitas manos levantadas Comparen ¿Qué será, hombre? Bueno, yo le voy a decir Falta honestidad Mire, dígase lo que voy a decir Las que levantaron la mano Ustedes muy bien Las que no levantaron la mano Déjenme decir Es un dicho Que dice así Pongan atención Échaselo El dicho dice Mujer Que no la hace de pedo Es hombre Aguas Y cuando lo oí Yo dije yo Pues tienes razón Nosotros no la hacemos de pedo ¿Verdad? ¿No? ¿Qué comparen? Entonces Entonces El día que le digan tóxica Usted diga Sí A huevo ¿Dónde está la tóxica? ¡Ah! Yo espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como de acuerdo de ti Como de acuerdo de ti Súper